En cada viaje nos preguntamos, ¿cuál es la magia que tiene este nuevo hotel? Son hoteles con historia. Viajamos por la ruta E66. En el kilómetro 41, Ascochinga, Sierra Chicas, alberga un lugar que forma parte de la historia de los argentinos. Una estancia que permite remontarnos a los veranos, cuando el presidente Julio Arroca gobernaba Argentina desde La Paz. La visita a Pueblo Estancia La Paz es una experiencia que hace honor a su nombre. Fue Roca quien lleva la estancia en su época de mayor esplendor. Como tuvo dos presidencias, gobernó 12 años la Argentina desde La Paz. Mitre, Avellaneda, Pellegrini fueron personalidades, entre otras, que han visitado. Y desde acá se tomaban muchísimas decisiones. Por eso es tan importante para los argentinos este lugar. Las tierras fueron pobladas por los indios sanavirones. Nosotros hemos encontrado restos de vajilla y demás aquí. Incluso unas lanzas que tenemos guardadas. Mucho tiempo después, ya cuando les ceden estas tierras a los jesuitos, a la Compañía de Jesús, fueron donadas a Santa Catalina. Es la estancia principal de la zona. Ya es patrimonio UNESCO, patrimonio de la humanidad. Cuando los expulsan, a los jesuitas del virreineto del Río de la Plata, compran las tierras. En este caso fue un político de la época, don Antonio Francisco Díaz. Él se hace cargo de las 60.000 hectáreas de ese momento. Para que te des una idea, llegaban a Jesús María, Agua de Oro. Impresionante el territorio. Se casa una de sus nietas y le regala 8.500 hectáreas. Hoy te regalan un juego de vajilla. Antes, hectáreas. Ella se casa con otro político muy importante de aquel momento, Tomás Funes. Y tienen dos hijas. Ese padre casa a sus dos hijas con dos futuros presidentes de la nación argentina. Uno fue Roca y el otro es Juárez Selman. ¿Por qué decimos que es la estancia de Roca? Porque de las dos hermanas fue Clara, quien se casa con Roca, que hereda ya la estancia. No vivía acá, pero pasaba largos veranos, más o menos cuatro o cinco meses aquí. Ingresaban por el camino de las tipas a caballo y llegaban acá al casco principal. Al cruzar por el puente arbolado de grandes tipas, podemos imaginar lo que era llegar a La Paz en Carruaje. La Paz tiene una impronta muy importante con su valor histórico y natural. La actual administración de estancia La Paz ha logrado rediseñar con increíble armonía el parque que fuera diseñado en 1900 por el reconocido paisajista francés Charles Thais. Hace diez años se le encargó el proyecto a Ernestina Anchorena, de lo que es la refuncionalización del parque y el nuevo diseño del parque, donde principalmente se buscó recrear, digamos, revalorizar el parque propio de aquella época. Ernestina Anchorena, ¿quién es dentro de lo que es el paisajismo en Argentina? Ernestina Anchorena, yo creo que es un referente dentro del paisajismo en Argentina, alguien que tiene una, yo creo que una muy importante visión de cómo encargar este tipo de proyectos grandes, donde hay que refuncionalizar grandes espacios y trabajar en gran escala. El protagonista de este parque, Ernestina eligió las rosas antiguas. La rosa antigua, dentro de la cantidad de variedad de rosas que existen, son las rosas que corresponden a los híbridos o rosas de especies previo a 1840, 1860 aproximadamente. Acá tengo una colección de aproximadamente 120 variedad distintas de rosas antiguas, por lo cual en el país no hay tantos. No hay. Entonces, a quien le interese este tipo de cosas, acá hay algo sumamente único, absolutamente único. Ah, intensísimo. Sí, sí, sí. Es una característica de las rosas antiguas. Esta combinación entre historia y naturaleza es lo más agradable, lo que más se llevan. La verdad que logramos sacar a nuestros huéspedes de ese estrés cotidiano aquí en La Paz. Tenemos un equipo de gente extraordinaria. Nuestra cocina tratamos de que sea mucho rescatada desde nuestra propia huerta que tenemos. Cada vez más año a año le vamos dando mayor impronta a eso. Cuando se replanteó el proyecto del parque, se buscó, digamos, recuperar un espacio que asumíamos en toda estancia tiene que estar, que es la zona de producción de las plantas donde se abastece la estancia. Claro. Entonces, se ubicó un lugar donde asumíamos que al estar abajo del lago podría ser un lugar que antiguamente parecía de producción, buscando que tenga un importante valor paisajístico, además de cumplir su función de abastecer al hotel de frutas y verduras. La intención con La Huerta es que sea una experiencia para el huésped, el venir a La Huerta, donde siempre hay flores para cosechar, que ponga a tomar una fruta, que tenga una experiencia, digamos, dentro de su paseo por el hotel, en su estadía en el hotel, en torno a La Huerta. Silencio, aire puro, armonía y contrastes. Un casco de estancia, rodeado de rosales antiguos que embriagan con su perfume al visitante. Lago navegable, huerto de frutales y verduras orgánicas, campo de flores. Nada queda librado al azar. El hotel con sus 14 habitaciones, campo de golf de 18 hoyos, canchas de polo y toda nuestra área ecuestre, que eso está muy vinculado con la historia de Roca, porque amaba todo este tema de los caballos y todo ese tema. Y además que nos pasan 7 kilómetros del río Escochinga, cruza por toda La Paz. Entonces también tenemos ese tipo de actividades, el lago, paseo en bote, bicicletas. ¿El lago se utiliza? El lago se utiliza. Este lago tiene aproximadamente 8 hectáreas y es desde donde nosotros bombeamos el agua de riego de todo el parque. Este lago, ¿está tal cual como era en la época de Roca? Asumimos que, sí, digamos, este lago asumimos que es desde la época de los jesuitas, que habría sido un tajamar. Desde la época de Roca está hecha toda la bordura de piedra, este acceso que se puede ver con los copones, la plantación de tipas, todo eso hace parte del proyecto de Taís. Y desde adelante este lago se ha mantenido siempre como lo ven. Y desde adelante este lago se utiliza. ¿Qué queda en ese cuarto Julio Argentino Roca? ¿Hay algo que le haya pertenecido? Sí. Mirá, de todas las habitaciones que tenemos, la habitación de Julio Argentino Roca es la misma que hoy es nuestra suite roca, o la suite presidencial, como se dice en otros hoteles, pero es donde dormía él. Está el living, la habitación y el baño. O sea, si uno viene acá y pide por esa habitación, va a dormir donde dormía el general Roca. auch, si uno viene acá y pide por ese lado. Pero lo ven. Gracias.